Institución Educativa, Josefina Mejía de Bocanegra, rumbo a la acreditación educativa, líder en formación integral de estudiantes emprendedores, con docentes creativos, proactivos e innovadores en una infraestructura cómoda, amplia y moderna. Felicitamos a nuestra estudiante, Estefania Adelina Palomino Zavala, por su ingreso al Colegio Mayor Secundario, Presidente del Perú, y a los exalumnos ingresantes a las diferentes universidades y centros de educación superior. Josefina Mejía de Bocanegra, una institución educativa, solo para estudiantes triunfadores.